Hola que tal, muy buenas, familia de Gradar Actual, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo Estamos aquí de vuelta con actualidad, estoy aquí en pleno descanso de un farmeito de monedas en FIFA Y bueno pues un vídeo de actualidad aquí para hablar de uno de los juegos más esperados de las próximas fechas, de los próximos meses Y que esta semana ha tenido un nuevo trailer y ya pues anuncio de fecha de lanzamiento y demás En un evento que sabéis que hizo Sony el martes en el State of Play Que es un tipo de evento que a mi personalmente no me atrae mucho, ya lo hemos comentado también por aquí a lo largo del tiempo No sé, hasta ahora no ha sido demasiado interesante en general Pero bueno, este juego en concreto pues sí que es cierto que me imagino que aquí en el canal a mucha gente le interesa Y además a mi también, de hecho es, tengo aquí, lo he cogido de la estantería, no sé si allí detrás se ve el hueco Allí detrás está el hueco en la estantería, ahí encima está el hueco Me lo he traído aquí para la ocasión, aquí está The Last of Us, uno de mis juegos favoritos de la pasada generación Bueno, uno de los mejores con mucha diferencia Y un juego pues que bueno, que evidentemente esta segunda parte pues sigo con ganas Y que bueno además la fecha de lanzamiento se ha anunciado ya, esto sí que es cierto que lo vamos a comentar directamente 21 de febrero, pronto, pronto, yo me lo esperaba un poquito más tarde, supongo que la mayoría de vosotros Ya me lo diréis en los comentarios, pero me imagino que también, yo pensaba que podría ser quizá pues Tened en cuenta que el primer The Last of Us salió en el mes de junio Pues yo esperaba eso, quizá para mayo, por ahí, de hecho yo me esperaba que te, ahora hablaremos de eso también Pero de los tres pepinazos que vienen en la primera mitad de año de 2020 Que además de esto serían Final 7 Remake y Cyberpunk 2077 Pensaba que este iba a ser el último de los tres en salir Y va a ser el primero O sea, este juego va a salir antes que Final Fantasy 7 Remake y antes que Cyberpunk 2077 Ahora hablamos de eso porque hay mucho que comentar, ¿no? Pero hay también un tráiler que no he visto hasta ahora Sí que estoy al tanto de la fecha de salida y tal, porque me he enterado evidentemente, pues te terminas enterando Pero el tráiler todavía no lo he visto, es un tráiler de tres minutitos Así que en primer lugar, si queréis, vamos a ver el tráiler y hablamos un poco pues de The Last of Us Y qué podemos esperar de esta segunda parte Y también pues de la masacre que se avecina en las carteras en esos primeros meses, como digo, de 2020, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito Y a ver, a ver qué nos parece Vamos allá Peggy 18 Y a ver, a ver, a ver, a ver Joder, ¿red de Red Emission 2 o qué? Vete a ver, a ver, a ver, a ver ¡Dina! ¿Dónde estás? ¡Dina! 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 No has ni idea ¿no hablas en algo? ¿What haces? ¿Cuánto se las iba a tener? ¿Cómo se sienta? No me importa No puedes parar esto Hostia, tío Ja Bueno, hombre Yo creo que estaba claro que tenía que aparecer ¿No? En algún momento Precisamente, mira Precisamente, Joel Pues Hombre, la verdad es que el gameplay Hay que decir que los fragmentos Que se han visto de gameplay No hemos visto en ningún momento más de 3 o 4 segundos De manera seguida Nos han puesto un corte de 3 segundos Otro corte de 3 segundos Sí que es cierto que hay un poco Lo que se ha visto es que en las partes de acción Hay muchísima matraca Y me ha parecido ver como que hubiese movimientos Un poco de finalización o algo así Cuando se te acercaba el enemigo Que estaban bastante curradas Lo que son las animaciones Gráficamente Pues lo que se ha visto es espectacular No nos podemos esperar menos También es cierto que luego suele haber un poquito de downgrade En estos temas Lo cual me parece algo que tampoco tiene Tanta importancia Más allá de que bueno Que es lógico que te gusta que se vea lo mejor posible Pero no creo que ahí esté tampoco el tema ¿No? Yo creo que es un juego Yo creo que es un juego sobre todo Para mí lo más destacable de Last of Us Realmente es una historia Es un tipo de argumento Que ya hemos visto muchas veces Lo que es un poco la propuesta de la historia Pues un futuro post apocalíptico De alguna forma Enemigos que si bien en este caso no son zombies Pero un poco se podría asemejar El patrón de muchos movimientos Y un poco lo que es la sensación general A lo que sería pues un juego de zombies ¿No? Aunque no sea exactamente lo mismo Pero ya me entendéis Y para mí lo mejor de Last of Us Lo que mejor hace de Last of Us Es una historia que en realidad podría ser genérica Con unas mecánicas de juego También genéricas podríamos decir Pero lo narra de manera tan magistral Y lo ejecuta de manera tan buena Que al final se convierte pues en lo que es ¿No? Que es una obra maestra Y uno de los mejores juegos de la pasada generación También estoy hablando del primer de Last of Us ¿Vale? Entonces bueno aquí un poco en este juego Lo que sí que es cierto que quería comentar Es la... La responsabilidad ¿No? Que tiene en este caso una Octidoc Haciendo la segunda parte de Last of Us Porque además han pasado muchos años Y yo creo que a pesar de que han pasado muchos años Desde el primero La sensación que se le ha quedado a la gente O lo que a la gente se le ha quedado en memoria Es precisamente eso ¿No? Que era un juego de lo mejor de la pasada generación Entonces la gente viene aquí esperando También uno de los mejores juegos de esta generación Y ahí es donde A poco que te columpies un poco A poco que no estés al nivel La gente pues te va a criticar Porque es una saga En este caso hay que decir ya por ser segunda parte Es una saga que la gente va a mirar con lupa Tanto los defensores como los detractores Esto es así Es decir, al final Es un juego que va a estar en boca de todo el mundo Y que a poco como digo Que se cometa alguna cosilla Que no cuadre mucho Pues lógicamente es un juego que se criticará Precisamente por eso ¿No? Porque viene precedido por la primera parte Que era de lo mejor Entonces... Bueno nada eso Las imágenes y las escenas que se han visto del gameplay Porque gráficamente a mi me ha gustado lo que se ha visto También sabemos que Y esa es otra de las cosas buenas del primer The Last of Us Que nos presenta un mundo con mucha personalidad Aparte de que la historia como digo Puede ser genérica hasta cierto punto Pero lo que es el universo tenía mucha personalidad ¿No? Con la vegetación invadiéndolo todo Y... En fin... Con el tema este de las esporas ¿No? Que hacía que infectara a las criaturas a las cuales nos enfrentábamos En fin... Vamos a ver lo que nos podemos esperar Y... Y sobre todo pues... Lo que es el tema de los personajes Eli que evidentemente va a ser el personaje que yo creo que lleve el peso Del juego en esta segunda parte sin ninguna duda Una historia de venganza por lo que se ha podido intuir Y luego pues la presencia de Joel es algo que yo creo que era también Previsible y evidentemente pues también tendrá su protagonismo sin ninguna duda Pero más mayor, bastante más mayor que... Bastante más mayor que en la primera parte Bastante más mayor Se le ve... Muy desmejorado ¿No? Muy... Muy desmejorado, muy envejecido A Joel Así que ya bueno, ya de todas maneras en la primera parte Para los que lo hayáis jugado sabéis que las pasó canutas Realmente Joel las pasó canutas Así que... Ya está Y nada pues eso Quería comentar lo de la fecha ¿No? 21 de febrero Qué problema tío, qué problema Qué problema no, problema... Me refiero... Menos mal que tenemos este tipo de problemas ¿No? Ojalá fueran así siempre Que... Tened en cuenta que... 21 de febrero Eh... The Last of Us 2 Marzo, no sé qué día es Es la primera quincena creo de marzo Final 7 Remake Y abril, también en los primeros días de abril creo que es Cyberpunk 2077 Lo cual significa que son tres juegos de una extensión más que notable Especialmente supongo que el más largo será Cyberpunk Luego pues a lo mejor Final 7 Remake con aquello que va a venir en episodios y tal Pues seguramente ese no será... Intuyo que no será tan, tan largo Y quizá también The Last of Us 2 no sea un juego tan largo El primero fue ¿Cuánto? 20 horas aproximadamente Unas 20 horas más o menos Hablo así un poco a cálculo pero que pudo durar 20-22 horas Aproximadamente Y nada, la idea que yo tenía antes de saber que la fecha de este juego iba a ser en febrero La idea que yo tenía es que cuando llegase el mes de marzo y el mes de abril Pues traer por aquí por el canal tanto uno como otro ¿No? Tanto Final 7 Remake como Cyberpunk No serie completa porque hay que tener en cuenta que es un juego seguramente de una extensión larguísima Pero si en plan de misiones sueltas y un gameplay por aquí y un gameplay por allá O sea un poco hacer ese tipo de historia ¿No? Sobre todo en juegos de rol suele ser también habitual que hay muchos secretos y muchos enemigos ocultos y tal O sea cosillas así que pueden estar curiosas a nivel de pues eso de farmeo y de tal ¿No? Entonces ahí también tenía pensado introducir un poco así cuando llegara el momento ¿No? Lo mismo que estamos haciendo que lo estáis viendo que sale Man of Medan Serie completamente o sea en el momento porque era un juego corto ¿No? Pues serie ahí directamente ya está completo NBA 2K20 sale el juego primer fin de semana muy potente Luego a partir de ahí aflojamos un poquito el ritmo como es lógico pero lo seguimos subiendo FIFA 20 lo mismo ¿No? Sale el juego tenemos el EA Access ahora bien este fin de semana Que tampoco tendremos la locura de vídeos porque es un juego que tenemos durante todo el año Pero por lo menos un par de vídeos también tendremos en el fin de semana de FIFA Entonces tenía pensado un poco aplicar esa misma fórmula cuando salgan todos estos juegos Lo que pasa que ahora al estar The Last of Us 2 de por medio A mí The Last of Us es un juego que me parece para y que creo que se lo merece además Una serie completa aquí en el canal porque subimos la primera parte en su momento Entonces yo creo que yo creo que este es carne de cañón de que hagamos una serie cuando llegue el momento Y ya está y de los otros dos pues haremos haremos también cosillas pero no en plan completo Porque son juegos mucho más largos seguramente que este ¿Vale? Además este es un juego que al estar conducido por la historia y tal lo veo más Aparte ya me he dado cuenta de que aquí en el canal también los juegos así que son para serie Tiene que ser algo que tenga acción o que tenga cosas Me refiero que si es un juego así más tranquilo, más pausado Quizá pues no atrae tanto ¿No? Y que no pasa nada que a mí me da igual que yo Man of Medan lo subió completo igualmente O sea que a mí eso me da igual Pero sí que es cierto que de cara al interés ¿No? Pues también intentas un poco contentar a todo el mundo ¿No? Y entonces yo creo que The Last of Us 2 es quizá de todo este grupo de juegos El que puede interesar un poco más a nivel de historia Así que porque también por ejemplo Resident Evil 2 Remake pasó un poco igual ¿No? Esa serie por ejemplo tuvo muy buena recepción pero es por eso Porque hay acción, pasan cosas y tal ¿No? Que es un poco, sin ser un juego de terror pero puede ser un poco el caso de The Last of Us 2 Así que nada genios, lo dicho que con ganas, con muchas ganas ya de que se pasen estos meses Queda poquito en realidad, faltan cuatro meses para que salga esto O sea que ya como quien dice tampoco hay que esperar tanto Y un poco pues esa, la idea para cuando llegue el momento tendremos cosas por aquí por el canal Seguramente como os he dicho pues lo haremos así Lo mismo que estamos haciendo hasta ahora ¿Vale? Este fin de semana tendremos de hecho como os digo cositas de FIFA por aquí Y luego ya también la semana que viene como es octubre y ya subiré un vídeo estos de lanzamientos Hay un juego que todavía no os he comentado nada pero hay un juego que voy a pillar en el mes de octubre Y que le tengo muchas ganas, lo estoy esperando con ganas Además llevo ya un tiempo siguiendo varios temas del desarrollo Que no hemos comentado nada por aquí pues por falta de tiempo ¿No? Porque no podemos hacer aquí todo lo que quizá querríamos Aunque no nos podemos quejar que estamos metiéndole bastante caño últimamente Pero sí que es cierto que hay un juego ahí que estoy como digo siguiendo el desarrollo Y que de momento no he dicho nada y lo tengo ya reservado y todo O sea lo tengo reservado también así que Cuando hagamos el vídeo de lanzamientos del mes la semana que viene Os comento el juego que es y también lo tendremos por aquí por el canal En el momento de salida ¿De acuerdo? Así que nada pues eso si queréis comentar algo relativo a The Last of Us 2 Pues estáis invitados a hacerlo como siempre decimos pues con respeto portándose bien ¿Vale? Que aquí pues hay que llevarse bien entre todos que es lo suyo Y ya está también tenía ganas de subir así un vídeo un poco de actualidad Y también sabéis que este fue el martes el State of Play También fue el Xbox Inside ¿Vale? Lo que pasa que bueno en lugar de hacer un vídeo resumiendo todo y tal Que a lo mejor se hace un poquito más pesado como ocurrió en realidad con lo del Tokyo Game Show Que vi que bueno que quizá pues no os interesó tanto Pues he preferido centrarme en el vídeo en hablar solamente de un juego pesado En este caso un juego potente como es The Last of Us 2 Y de comentar un poco pues mis impresiones y también para aprovechar y ver el tracker Que yo ni lo había visto el tracker este todavía Así que en fin lo dicho ya está Nos vemos viendo por el canal con más vídeos ¿De acuerdo? Cuidaos mucho, un abrazo gente Gracias por estar ahí Hasta luego